pues estamos en una walmart familia no este digo que les digo que no soy del área pero pues quise pasar a ver qué qué hay porque luego de repente si tengo otras cositas buenas buenos castings aunque lo más chulo lo más chido ya se lo llevaron pero de repente si dejan una que otra cosa buena miren ese señor sacando cosas entonces vamos a ver si encontramos algo chido espero encontrar algo no sé cómo está aquí la onda y a ver qué sale desde aquí está un botadero miren vamos a ver qué qué tienen por acá no está estos son castings pasados de hecho están muy maltratadas las tarjetas yo pensaba ya ni le meto la mano porque ahí sí no creo que voy a encontrar algo y vamos a ver por acá a ver qué sale miren aquí hay unos vamos a ver qué encontramos por acá espérame un poquito pues esto es lo que hay familia ahí está el tiradero yo no creo que encontrar chase ahí y de hecho ya tengo el chase que viene en esta caja y miren ahí están los 5 pack a ver si a ver qué no está el 5 pack de los night burners cosa que ya tenemos también en los match packs miren aquí está esta mustang y nada más eh no 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 hay no hay gran cosa pues hay 5 packs pasados de aquí en fuera de aquí en fuera de aquí en fuera está esta camioneta que es esta esta es una que hay una range como range rover si no algo así está bonita la pieza aunque no es de mi agrado está bonita la pieza a mucha gente que se le gusta este tipo de castings está bien chido y de acá así está muy muy triste la cosa miren abrieron mario de mario hay gente que le gusta lo de mario pero bueno yo la verdad no no le entro a lo de mario si le entro a lo de cars y aquí está ram aquí tenemos a ramírez ya tenemos esto allá por allá anda un chase de ramírez que voy a andar cazando porque ese chase si lo quiero y pues hay que conseguirlo esta serie miren el frozen hay gente que le gusta ese tipo de castings de fantasía a mí me gustan muy poquito a menos que sean temáticos y que sean de mi infancia miren aquí dejaron lo puro de esta navecita de los maestros de los universos ah miren esta es una serie que yo no había visto miren que chile está esta Datsun miren y es una Datsun señores les digo que de repente si y miren ya saben cual se llevan ya saben lo que no voy a encontrar fácilmente va a ser esta entonces voy a tener que estar ahí cazando en las noches porque es para mi esquina de reloj chido vamos a ver que hay vamos a ver que más hay aquí definitivamente esta Datsun si me la voy a llevar porque es Datsun les digo que de repente se van a ir a... miren... ay si miren este Mercedes miren el Mercedes Howler ah esta chido yo creo que este si me lo voy a llevar también a ver por eso les digo que hay que buscarle este este ya lo tenemos este Team Transport a mí me gustó mucho y acá hay otro Mercedes miren hay tres Mercedes y de este que más bien a ver que nos trae este Mercedes ya tenemos el Bocho nos llevamos el Mercedes ya tenemos ese otro y este Ford Mustang creo que si lo he visto pero no me gustó mucho vamos a ver que más hay por acá miren de hecho dejaron esta miren entonces vamos a ver que como esta esto a ver que sale miren esta bonito no no es de mis personalmente no es de lo que yo busco ahorita veo a ver si me lo llevo entonces la Datsun si me la voy a llevar este ahorita veo y también estos dos ahorita veo a ver que onda y de ahí en fuera esta este Outworld miren y es todo lo que hay no hay nada más pues familia ya andamos aquí en una W a ver si encontramos algo miren hijo de la miren aquí están las cajas a ver a ver si hoy no es nuestro día de suerte a ver que hay aquí que son estos no sé que sea esto ok a ver déjame ver acá igual apenas pusieron lo nuevo los luchadores como luchadores se me lengua la traba hay gente que le gustan las figuras también ahorita voy a checar bien en estas cajas a ver que hay y de aquí no hay nada a ver acá en lo premium están sacando la serie no una nueva serie pero es una serie Outworld está chido este carrito está bien nice este que es a ver este es un una Chevy Suburban 1965 está bonita no y ahí está ese que es un camaro no sí camaro entonces ahora te voy a checar a ver que hay allá miren estas piezas ah que chidas están estas lástima que son son una escala más grande que dice ahí dice ok nada de chase nada de nada de eso porque no señores ah miren este como ven miren este yeta este yeta ya lo tenemos ya lo tengo a esta escala es de lo único que estoy agarrando de esta escala de rápidos y furiosos este también ya lo tenemos igual el que está ahí abajo el escort es de lo único que estoy agarrando pero mucha gente si está buscando esta pieza este yeta y pues a ver familia no hay no hay mucho no hay más que ver entonces voy a ir a ver si voy a una T y encuentro algo mientras voy a ver si hay algo en esas cajitas que están ahí que no no vi que dijera Hardwood o algo perdón el Spanglish ya me está saliendo pues vamos a ver que onda y si no pues vámonos a la T vienen familia ahorita de las cajas que estaban ahí mi cazadora dice órale ven miren las chuladas que nos acabamos de encontrar señores eso Tilly esta es la la cacería de la de la este de mi cazadora eso Tilly miren esta bueno de hecho estos casi no me gustaron ahorita los vamos a colgar aquí los vamos a acomodar pero miren están está todo pues me voy a llevar miren esta si me voy a llevar esas vamos a llevar este vamos a llevar las Datsuns y pues a ver que más sale miren las Datsuns están bien nice y estas las vamos a dejar porque la verdad personalmente a mi no me gustaron y ahí está miren ahí van a colgar más o es de la misma serie ahorita las vamos a acomodar estas no me gustaron mucho pero miren es la Bronco miren nomás me llevo una y a ver que sale a ver ya te están colgando más a ver estas si me la tienen estas si me gustaron estas si me las voy a llevar por lo menos una estas me voy a llevar estas estas las voy a llevar para cambios y y a ver que más nos llevamos ahorita déjame ver familia aguanteme miren y aquí quieren colgar otra caja al muchacho y miren estas son bien buscadotas bien buscadotas de hecho les voy a llevar unas a compadre memo porque me llevo ahí unos este me llevo unos este unos carros que le encargué y pues vamos a hacer un cambio yo creo que vale la pena hacer unos cambios y pues ahí miren ni modos ahora si que cuando te toca te toca y cuando no pues no pues ahorita vamos a ir a otra te familia pues de aquí ya me voy a llevar varias piezas y pues a ver miren te voy a llevar varias piezas ahí porque ocupo para cambios también y pues bueno a ver que sale en la te y a ver si sale otra cosita aquí ahí se los muestro pues familia eso fue lo que salió en la cacería de hoy este bueno ni cacería porque de hecho estaba yo este nomás dando la vuelta por la tienda y digo pues a ver que sale pues me encontré esas cajitas ahí y pues aproveché no porque no he tenido mucho tiempo de andar de cacería pero pues hoy me tocó la verdad este andamos buscando lo nuevo de rápido y furioso pero no nos ha tocado miren vamos a mostrar rápidamente lo que me traje solamente me traje me les voy a mostrar lo que lo que me traje lógicamente me traje dos de estas dos jeep gladiadores gladiator así le llaman o no sé si lo estoy pronunciando bien pero a mí si me gustó esta pieza o sea está muy bonita la pintura está bien padre brilla bien bonito es color verde sus puertas están en gris metal totalmente metálico me gustó el cuerpo que lo tiene metálico las llantas de goma con ese color café en los rines muy bonito inclusive estas llantas se las puedes poner a otros castings si tú quieres están muy padres esas llantas la verdad el detalle de las de las de las motocicletas atrás esta es para como un costume para que las pinten las motocicletas quedaría bien chido y miren este detalle totalmente por enfrente por atrás igual las luces detalladas la tarjeta muy bonita la verdad está muy padre y miren estas la verdad no me gustaron mucho la baja y la Ford Bronco hay gente que si le va a gustar personalmente no me gustaron pero si en caso de que las quisieran comprar bueno esto es lo más fácil de encontrar estas estas te las puedes encontrar cualquier día pero ya este por ejemplo ya está esta yo creo todavía esta también te la puedes encontrar pero las que si son más difíciles de encontrar ya van a ver van a venir sin door esta Datsun que está muy bonita también la tarjeta está bien padre está bien chula esta tarjeta miren totalmente detallada por enfrente lo que me encantan de estos casting es que tienen su placa detallada está bien padre miren está muy bonita número 120 en blanco con esa línea en azul una tampografía muy bonita ahí miren miren que padre se ve los rines perfectos está muy padre Datsun en la parte de atrás detalles miren totalmente detallada esta camioneta para los amantes de las camionetas Hyper Howler oh está pero chula esta camioneta de Car Culture de lo nuevo de Hot Wheels andamos bueno la verdad no ando no andado cazando pero voy a empezar a cazar los Skylines a ver si nos tocan esperemos que nos los encontremos pronto y miren este otra igual perdón este una 1999 Ford F-150 miren que chida está yo creo que esta es la que más se van a estar llevando y la más correteada esta pieza está muy bonita está en color como gris como gris más o menos beige algo así beige algo así como una combinación de un color así muy así medio extraño muy bonito por cierto el color y detalle totalmente por enfrente las luces de niebla miren bien bonitas detalladas también ahí está los rines en estrella muy padres la verdad le quedó el casting muy bien en la parte de atrás miren ese logotipo de Ford ah no si está padre señores la verdad a ver cámara enfoca miren que chulo que chula la pieza señores la verdad esta si te la encuentras no la dejes pasar de estas me agarré agarré cuatro porque una la voy a dar al compadre memo porque también ya me trae unos carritos ahí que vamos a hacer unos cambios y las otras las vamos a ahora en la reunión de coleccionistas vamos a llevar estas piezas para hacer cambios con ellos y por algo por piezas chidas no entonces ahí está familia pues eso es todo lo de hoy ah espérenme tantito se me estaba olvidando miren la cereza del pastel lo que me llegó hoy bueno ayer miren señores tan 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 miren esta chuladita yo sé que muchos de ustedes ya tendrán estas piezas esta pieza muchos no muchos ni siquiera les gustó pero ya probablemente ya las viste en muchos videos no voy a hacer mucho hincapié en esta pieza simplemente te la recomiendo si la puedes comprar vale mucho la pena sobre todo ya los que si estás viendo este video y estás este vives en México la verdad vale mucho la pena cómprala 400 pesos en la reventa los vale totalmente te la recomiendo cómprala y bueno pues pues eso es todo familia cuídense mucho éxito en sus cacerías ojalá encuentren todo lo que andan buscando y recuerden tengan paciencia y sean constantes muchas de las veces no tenemos el tiempo para andar cazando pero de repente pues te puedes ir a la reventa pero ahora sí que te va a costar un poquito más ahorrate unos pesitos y pues ahí está si no tienes tiempo de andar cazando pero pues te ahorras también en muchas cosas y pues bueno familia de antemano muchas gracias a los que se están suscribiendo al canal gracias por el apoyo y pues vamos a luego hacer una rifa cuando lleguemos a los primeros 100 y a ver qué pasa pues sí familia cuídense mucho éxito en sus cacerías y nos vemos en el siguiente video adiós gracias 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 gracias